Muy buenos días a todos. Mucha expectativa con respecto a lo que vamos a presentar. Este año vamos a presentar Internet de las Cosas. Huaybot, en cierta forma, nos ha acompañado durante estos 13 años. Los programas de los que yo les voy a contar van a ser programas que tienen que ver con tecnología, siempre acercándola a la comunidad. Sebastián va a hacer gestos frente a este sensor que es el Kinect. Estos gestos son captados por el Kinect y nosotros determinamos ciertas posiciones de las manos que van a generar órdenes para el drone. Pero vamos a ir a otro nivel. Pensar en qué quiero y qué roboto va. ¿Con el auxilio de qué? Del estrodo.